¿La nueva camiseta del PSG es una decepción? Antes de contestar esta pregunta hay que analizar el diseño. Cada vez que está por empezar una temporada, algo que genera muchas expectativas son las nuevas camisetas que van a usar los equipos. En este caso específico, el PSG es un club que tiene cierta fama por sus camisetas y conjuntos de entrenamiento. Siempre hay algún diseño que nos sorprende. Así que por lo general vamos a tener más expectativas cuando se trata de la vestimenta de este club. Esperamos y esperamos la nueva camiseta suplente del PSG hasta que llega el día. Y nos encontramos con esto. Tengo bastante para decir de este diseño. Mi primera impresión fue totalmente positiva. Obviamente es algo que pasa con un diseño que va a lo seguro. Voy a destacar lo positivo que tiene la camiseta y después voy a ir con lo negativo. Lo positivo es la textura. Es algo que ya venimos remarcando como bueno en muchas camisetas. La textura es perfecta para llenar espacios vacíos y transformar una camiseta normal en una camiseta buena. Por ejemplo, miren la camiseta titular del PSG sin textura. Se siente como que le falta algo, como que es muy simple. Bueno, ahora mírenla con textura. Es otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con la de Argentina. Sin textura, con textura. Otra cosa positiva es el color gris tipo ceniza, como color principal. Obviamente combina muy bien con los detalles en negro. Y por último, me gusta mucho el corte del cuello. Después de analizar la camiseta, me parece una tercera o cuarta equipación. No la siento como una camiseta suplente. Esto pasa porque el diseño es muy básico. Otro punto negativo es que ya vimos esta camiseta. La camiseta del PSG 2018 es casi idéntica. Solo hay unos cambios como la difuminación de la línea del medio. Pero la realidad es que el diseño es el mismo. Básicamente, el mayor punto negativo que tiene esta camiseta es la gran falta de creatividad. A la hora de hacer una camiseta suplente, las posibilidades son infinitas. No hay limitaciones en cuanto a colores. Y hay una ciudad legendaria como lo es París para agarrar una idea de ahí y llevarla a la camiseta. Haciendo un diseño que los aficionados sientan más propio. Un ejemplo de camiseta suplente para mí es la del Barcelona. No creo que sea superada por ninguna de esta temporada. Es un homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es perfecta. Pero como no me quise quedar solo con mi opinión, subí una historia a mi Instagram preguntándoles qué opinaban de esta camiseta. Y estas son algunas de sus respuestas. Como diseñador, estoy ofendido. Me sorprende que no sea linda como las otras que sacaron. Pudo ser mejor. Esta es increíble. Hicieron colaboración con la camiseta de Ben 10. No puede ser que sea tan parecida. Ahora ya sabemos en qué se inspiró el diseñador de esta camiseta para hacerla. Mezclaron la camiseta de Ben 10 con el chasquido de Thanos de Infinity War. Para mí quedaría mejor con los colores al revés. Vamos a hacer la prueba. A mí me gusta un poco más lo original. Pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Está muy linda como para que la hagas. No sé, pensala. La hago fácil, dejo que decían ustedes. Si este video llega a 300 likes en menos de una semana, hago la camiseta suplente del PSG. Hermosa la camiseta. Es una mierda. Esperaba más. Me parece que si no van a usar los colores del club, se la podrían haber jugado más. Esta respuesta me parece espectacular. Porque es un poco de lo que yo opino de la camiseta. El que dio esta respuesta es un capo. Y me parece muy buena respuesta para tan pocas palabras. Estas son todas las respuestas que puse. La verdad que les agradezco un montón porque respondieron un montón esa historia. No llegué a poner todas las respuestas en este video. Pero bueno, en un video próximo seguramente van a aparecer. Así que estén atentos a mi Instagram. Si no me siguen en mi Instagram, síganme que ahí es donde más les pido su opinión. Y de vez en cuando pueden aparecer en un video. En este caso, por lo que leí, tenemos un poco de todo. Hay bastante gente que se decepcionó con el diseño. Otra que le gustó mucho, que dijo hasta que es espectacular. Y otros que directamente le insultaron y me parece que no quieren volver a ver esa camiseta nunca más. Contestando la pregunta del principio. ¿La nueva camiseta suplente del PSG es una decepción? La verdad, yo creo que sí decepcionó un poco. Pero de vez en cuando tampoco está mal que un diseño sea sencillo. Creo que es por lo que apostó Nike para el PSG en esta temporada. Fíjense que la titular no está muy elaborada, pero es muy linda. Y creo que cumple los deseos de los aficionados. Lamentablemente, la suplente no creo que los cumpla. Pero al fin y al cabo, depende de tus gustos si esta camiseta te parece buena o mala. Hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si no están suscritos, se pueden suscribir y dejar su like en este video. Que si llegamos a 300 me gustas en menos de una semana, voy a hacer esta camiseta. Y van a tener el video en el canal. También quería decirles que este sábado hay un nuevo video que va a estar muy bueno. Así que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos el sábado con un nuevo video. Chau. 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 Chau.